Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, estoy aquí haciéndoles un video más para todos ustedes, soy Dominguito Alegre Dominguito ahí, ya saben hoy, aquí la gente vamos a caminar un poquito, por aquí, por estos lugares vamos a caminar para que veamos cómo se encuentra la gente cómo se encuentra la gente, aquí, por aquí, por estos lugares, porque ahorita me di la tarea para caminar, para ver qué tal la gente que anda comprando por aquí la gente que anda por aquí ahorita caminando, porque hoy es día de descanso, hoy se descansa, hoy exactamente ya saben que hoy, Domingo, casi toda la mayoría de personas descansamos y andamos, ya está un poco frío por acá, pero vamos a voltear las camas para que veamos cómo está la acertación por aquí así como ven amigos, vamos recorriendo aquí la calle de la Monroy, la calle de la Monroy por aquí la calle de la Monroy por acá, y pues acá vamos a andar mirando las tiendas andan mirando aquí, qué es lo que se vende por aquí, qué es venden allá están unos carritos, unos amotos y unos juegos, de todo a todo moroso ahí un poquito de todo a todo televisiones 79 dólares, de 32 pulgadas de 50, 190, 230, de 58 bueno, está buena, está buena la promoción aquí, pero vamos a seguir caminando por aquí por aquí, caminando un poquito por aquí, para ver qué es lo que hay por aquí, encontramos aquí ahorita andamos acá sobre la Monroy, ahora andamos por la Monroy para ver qué es lo que pasa por aquí ahí tienes que están cerrados por aquí, ya ven cómo miren está cerrado por aquí, hay muchos lugares que está cerrado por aquí ahorita pero vamos a ver, vamos a ver exactamente qué qué encontramos por aquí, qué encontramos por aquí por estas áreas, miren por allá como ven andan unos mariachis vamos a ver, vamos a voltearnos por aquí, déjenme ver, vamos a ver si podemos si podemos, si si podemos ver a los mariachis y vamos, vamos a seguir aquí filmando vamos aquí mirando exactamente cómo están las cosas por aquí vamos a ver aquí cómo están las cosas sí, por aquí no seguimos caminando ahorita también, pues aquí por escondido pasando las las carreteras ahorita aquí, pues no, como veo no hay mucha gente no hay mucha gente hoy es domingo, pero pues ya saben, no, no, no no hay gente, amigos, sé, yo no sé yo creo que está espantando ahí, está espantando Donald Trump que supuestamente va a deportar a la gente, pero es que aquí, como veo, no hay gente no hay casi gente ahorita pase ahí donde mandan envíos de envíos de dinero y paquetería veo que muchos están mandando sus envíos, yo creo, porque como vean maybe se van a ¿cómo se llama? maybe, como piensan que van a van a, ¿cómo se llama? los van a deportar y no, pues mejor es que mandar vienen a ver las maletas y yo creo, por eso es que envían las maletas de una vez ya sabes, amigos, yo creo o por eso es que lo están enviando pues bueno, ya llegué aquí en la Lexington vamos aquí a seguir recorriendo por aquí por este lugar y vamos a ver qué pasa por aquí acá miren, vamos a ver si hay gente cómo está la gente por aquí, ahorita mismo para ver qué pasa aquí vamos a ver si está lleno de gente vamos a ver qué cómo está la situación por aquí así como ven está por aquí las cosas, miren vestidos por aquí también, miren muchos vestidos y aquí andan ahorita las compras de del día de, ¿cómo se llama? del día de de Navidad andan ahorita las compras de Navidad veo que ya, ya pusieron ahí ya pusieron los los de Navidad todos, miren, como ven árboles de Navidad todos ya están poniendo por aquí ahorita entonces, pero vamos a seguir aquí caminando para que vean ustedes por aquí cómo está cómo está aquí la la avenida la avenida de la Mel por acá todo esto por aquí vamos a recorrer las tiendas para ver qué dice la gente cómo está la gente por aquí caminando por aquí por estas áreas entonces, pues vamos aquí a a chequear a echar un vistazo para toda esta gente para toda esta gente con amigos seguimos aquí como les digo caminando por acá por estas áreas aquí donde están las áreas de las tiendas de ropa aquí en aquí en la ciudad de Pasey Nueva Jersey andamos por aquí ahorita vamos a ver qué que encontramos para todos ustedes que nos vamos a sorpresas sorpresas una sorpresa yo no sé qué es lo que va a haber por aquí exactamente no no se sabe exactamente qué es lo que vamos a encontrar por aquí pero que sigamos aquí caminando caminando y ahorita aquí seguimos y vámonos vámonos para 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 ver exactamente qué vamos aquí vamos aquí porque veo que aquí está la mano normalmente casi no hay mucha gente vamos a terminar para adelante para que vean aquí cómo está la situación así está la situación por aquí así se vive por aquí así se vive por aquí casi aquí como les digo casi no no hay mucha gente por aquí casi no hay gente porque como les digo y no sé qué pasa porque normalmente hoy es domingo hoy es domingo normalmente tiene que haber gente por acá caminando pero pues no no se encuentra mucho la gente no se encuentra mucho la gente por aquí pero vamos a seguir caminando vamos a seguir a ver qué encontramos por acá por estas áreas así mismo se vive por aquí por esta este condado de paseí nueva jersey así se vive aquí un poco de gente por aquí caminando y bloqueamos las cámaras y aquí ando así servidor andamos aquí haciendo una caminada llevándoles unos videos ahí para toda mi raza para toda mi gente que me ve ahí por las redes sociales ya saben estamos ahí aquí bueno pues aquí nos paramos un ratito estamos aquí ahorita esperando la luz pero pues bueno vamos aquí a mostrarles aquí un poquito ahorita por acá ya que estoy parado pero acá miren venden cacahuatitos aquí también miren venden cacahuates cacahuates venden aquí miren acá venden mientras yo estoy esperando la luz mientras yo estoy esperando la luz pues bueno ya me tocó la luz vamos a seguir caminando por aquí vamos a seguir caminando por acá ahorita por el área de aquí de paseí aquí en la media por acá vamos a seguir ahorita un ratito mostrándoles cómo está por acá cómo se ve por acá hoy domingo alegre vamos a seguir vamos a buscar las cámaras para que vean ustedes exactamente cómo es de que por acá se está pidiendo vamos aquí a seguir por aquí un poquito caminando por acá vamos a llegar aquí a ver hasta dónde llegamos por aquí llevándoles este contenido ahorita aquí mostrándoles un poco de las tiendas exactamente cómo se vive por acá por allá es por allá es donde está la avenida la avenida de Lame donde pasan un montón de carros pasan un montón de carros por ahí ahorita vamos por acá todo está por las tiendas vamos a ir mirando exactamente qué es lo que hay por aquí estoy un poco ronco de la garganta ya saben un poco ronco de la garganta pero ahí andamos llevándoles sus contenidos sus videos llevándoles sus videos para todos ustedes para que se echen su taco de ojo se echen su taco de ojo aquí aquí con su amigo Sergio el ranchero calibre 55 ya saben amigos que yo no ha cantado por ahora no ha cantado porque pues estoy malo de la garganta pero ya más tarde otro día pues ya saben vamos a cantarles por ahí pero pues por ahora vamos a seguir llevándoles estos contenidos estos videos estos videos a todos ustedes amigos llevándoles los videos para ustedes por ahora pues ya saben porque pues la verdad ahorita no no ¿cómo se llama? no no puedo cantar porque estoy malo de la garganta todavía no me compongo bien la verdad todavía no me compongo bien pero ya estoy malo de la garganta solamente pues les hago ahí unos videos unos videos a ustedes para que ustedes por lo menos vayan y vean otros videos y como es que por acá se vive por la ciudad de Paseo Nueva Dios hola hola si vean como se vive entonces pues vamos a seguir aquí caminando un poquito por acá ahora y vámonos vamos aquí a a seguir aquí para que vean vamos a ver aquí para que va a ir mirando las tiendas amigos así mismo miren aquí las tiendas hay un poco de gente por ahí ahorita aquí ya voy a llegar casi hasta el final de esta de esta avenida como les digo yo me encuentro aquí en la ciudad de Paseo Nueva Jersey la recorrí toda la avenida de la May la la calle principal la calle principal de aquí de aquí de de la ciudad de Paseo o sea que aquí esta avenida no es tan grande me refiero sobre las tiendas verdad porque hay pocas tiendas aquí nomás yo creo que unos 5 minutos 10 minutos yo recuerdo no toda la avenida pero nomás donde están las tiendas donde están las tiendas porque como se llama porque como les digo no es una una ciudad como que tenga muchas tiendas no, no tiene muchas tiendas esto solamente tiene unas cuantas tiendas unos 7 bloques 8 bloques 8 cuadras más o menos lo que tienen pero casi no 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 tiene mucho comercio es decir así no comercio exactamente lo que no tiene mucho comercio nos vamos a voltear las cámaras para que sigan mirando porque pues ya estamos aquí hasta el final ya estamos aquí llegando al final aquí vienen empanadas empanadas por aquí vienen empanadas vamos aquí recorriendo caminando y acá seguimos por aquí y acá vamos aquí caminando caminando y ya estamos llegando hasta el final hasta el final ya vamos llegando hasta el final y si amigos como les digo y aquí como les digo ya casi aquí ya llegué hasta el final de la avenida de la May pero sobre donde están las tiendas entonces pues no como les digo es un recorrido medio medio pequeño no es tan grande pero pues quise hacerles esto de contenido para que ustedes se den cuenta como es por aquí exactamente como se vive por acá como es estos lugares ahorita vamos aquí aquí a como se llama aquí vamos a cruzar la carretera aquí crucé la carretera por aquí miren así como ven es la avenida aquí mucho carro mucho tráfico por aquí este es el parqueo el parqueo el parqueo de acá de acá de esta de esta ciudad de esta ciudad y pues ya aquí acá sigo aquí un poquito caminando por acá solamente para que les lleve este contenido aquí estoy sobre sobre la avenida miren entonces vamos a seguir aquí sigo aquí aquí ahorita un rato caminando por acá amigos pues ahora ya me paseo el otro lado el otro lado el otro lado de la avenida por aquí entonces no hay mucho no hay mucha diversión no hay mucho que subir aquí para todos ustedes amigos entonces aquí volteo las cámaras por aquí volteo aquí las cámaras así es pero vamos a seguir aquí ahorita caminando por acá aquí está esta es la pase esta es la pase estoy sobre la pase y la y la y la la pase y la media estoy sobre la pase y la media aquí ahorita aquí amigos entonces pues aquí vamos a seguir ahorita aquí caminando un poco por acá como les digo amigos aquí pues casi gente no hay mucho miren no está tan frío hay mucha gente por aquí caminando por aquí no hay no hay gente casi así miren así como ven no hay gente hay muy poquita gente pero así es por aquí amigos pues vamos a ir haciendo este recorrido porque ahorita ya voy de este lado de la de la en este lado de la media amigos pero bueno vamos aquí a seguir ahorita aquí aquí recorriendo aquí por aquí ahorita estas alas pero pues ya casi no hay mucha gente está todo aquí un poquito un poquito todo muerto un poquito por aquí está muerto casi no no hay mucho mucho que enseñar por acá amigos pero pues ya saben por lo menos vamos a mostrarles aquí porque pues aquí la economía no está tan buena ya saben en todo el país de Estados Unidos la economía no está tan buena casi no hay mucho trabajo mucha gente estamos esperando que haya trabajo que haya algo para que pues uno eche uno para adelante pero pues como veo que casi no hay mucho eso pero vamos a seguir aquí recorriendo por aquí vamos a ver vamos a estar aquí la que pase yo por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ya está corriendo un poco, por aquí ya se está corriendo un poco, pero ya está corriendo bien por acá. Ya se ve que no estaba tan frío, pero pues ya ahorita ya, como ya se limpió el sol por aquí, pues claramente que ya está frío por aquí, ya está almacenando, frío y frío, amigos. Así es, vamos a seguir aquí, vamos a seguir acá, ya mirando aquí, vamos a seguir caminando un poco por aquí, a ver qué, como le digo, en una ocasión hay mucha gente, la verdad. La verdad, así como veo yo por aquí, casi no le veo mucha gente. Vamos a cruzar por aquí, déjenme ver, vamos a cruzar por aquí, vamos a ver, aquí a cruzar, vamos a ver qué agarramos por aquí, vamos a ver. Me voy a cruzar aquí por los carros, por aquí están los carros, amigos, acá está el parqueo. Vamos a andar mirando aquí, es que quiero cruzar por aquí, porque como le digo, no hay mucho vino, no hay mucho que enseñar, no hay mucho, pero pues bueno, quise recorrer esta parte de por acá. Ahorita voy a voltear los nudos, amigos, aquí está la avenida de los carros. Aquí está la avenida de la carretera, de dónde están los carros, vamos aquí a cruzar, vamos a ver qué hacemos, qué cruzamos por aquí. Ahorita aquí vamos a cruzar, bueno, miren, aquí está la mera avenida, la avenida, por aquí andamos. Bueno, amigos, cuídense y los dejo con este video, amigos, cuídense mucho.